Esta chica, es la joven promedio. Bienvenido Daniel, vaya recibimiento por parte de Marga. Mucho cariño aquí siempre. ¿Cómo siente pisar esta alfombra roja? Pues ya te digo, es un festival como muy de la calle, muy del pueblo, muy cachondo, muy estimulante. Muy cercano, ¿verdad? Y además muy importante para el cine, para que la gente se una más al cine. Claro, a mí me parece un ejemplo de festival en ese sentido, ¿no? Porque tenemos cine, pero no es un festival encorsetado ni frío, sino con calorcito. Bueno, vienes a presentar Acantilado, ¿no? En esta película de Elena Taberna. ¿Qué nos puedes contar? Es una película rara, atmosférica, es un thriller, es una película de autor, de las que cada vez se hacen menos en España, lamentablemente. Estamos un poco entre las superproducciones o las películas muy indies y creo que esto es un cine de autor. ¿Y cómo es rodar con Elena? Bueno, rodamos en Canarias, eso siempre suma. Y bien, yo sobre todo, trabajamos mucho Juana y yo, Juana Acosta y yo, es un mano a mano un poco lo que tenemos en la peli. Y junto con Elena, pues estuvimos ahí preparando los personajes. Ya llevamos varios días de festival, ¿has podido disfrutar de Málaga y de más películas? Pues he estado un poco arriba y abajo. Estuve ayer haciendo prensa, pero me tuve que ir a la gala de los Max y he vuelto esta mañana. O sea que, un poco ajetreado, pero... Bueno, aún nos queda, hay tiempo. Queda noche, queda noche. Muchas gracias, Daniel, y que disfrutes de la noche. Gracias.